Hola a todos, un nuevo Muska Forever comentando aquí un nuevo vídeo y bueno chicos aquí os ha dado un nuevo vídeo del Fumla 1 2020 Si, por fin, hoy no voy a traer un vídeo relacionado con mi equipo, que os llevo prácticamente 3 semanas solamente subiendo el modo mi equipo El último vídeo que hice que no fuera relacionado con este modo de juego fue el mod de daño extremo O creo que fue el mod que os enseñé un poco la skin del Real Madrid y todo ese tipo de cosas Pero bueno, no os voy a traer hoy un modo de mi equipo, no os preocupéis, lo vais a tener próximamente en el canal Pero hoy también me apetecía hacer algo un poco diferente Y bien, esto mucha gente a lo mejor me comenta que tenía que haberlo hecho bastante antes Pero bueno, hay que tener en cuenta que la situación que estamos viviendo ahora mismo en el mundo no es igual No tiene nada que ver con lo de los otros años, 2019-2018 Y obviamente eso también se tiene que relacionar con los desarrollos de los videojuegos Y también con el mantenimiento de los mismos Así que obviamente he querido dar un poco de chance, he querido dar un poco de tiempo porque comprendo Que Code Masters no ha tenido tanto tiempo para pulir un juego con el mismo motor gráfico Hay que tenerlo en cuenta, con el mismo motor gráfico que tenía los anteriores juegos Pero también hay que decir que todo esto ha afectado a la parte final del desarrollo del juego Y por eso también he querido darles un mes de tregua Para decir lo que a mí, opinión personal, me parece lo positivo y lo negativo de FOMLA 1 2020 Posiblemente vosotros os hagas en comentarios y por favor espero que muchos de vosotros os manifestéis Y os digáis un poco vuestra opinión general sobre el juego Me decís, pues mira Rubén, esto me gusta, esto no me gusta Porque creo que realmente podemos formar aquí un pequeño debate Pero bueno, tengo apuntados puntos positivos, puntos negativos y un punto neutro ¿De acuerdo? Porque tengo un punto negativo y un punto positivo de este apartado Lo podríamos decir Así que nada chicos, vamos a comenzar que si no el video va a durar 40 minutos Y espero que dure en torno a unos 20 Bueno, vamos a comenzar obviamente por lo positivo Los puntos más positivos que tiene este FOMLA 2020 en el modo individual Creo yo que Codemasters ha conseguido dar un paso enorme en el apartado de la conducción No vamos a hablar de realismo, repetimos Codemasters jamás va a querer hacer un simulador Quiere algo que sea una mezcla entre un arcade y un simulador Para que gente que juegue 5 minutos al día con un mando Y gente que juegue 4 horas con un volante Tengan un mínimo nivel de disfrute Y me parece perfecto porque es un juego adaptado a todo tipo de públicos Así que ese aspecto está muy bien Y con los cambios que han hecho este año 2020 Este juego, este FOMLA 2020 Creo que esto se ha acrecentado Y creo que esto ha ayudado mucho para que mucha gente Que no quiera jugar el juego de FOMLA 1 Por miedo a no saber jugar O miedo también por el hecho de no saber adaptarse bien Este juego hayan decidido darle una oportunidad Se lo estén pasando bien Sin ser jugadores experimentados Y sin ser jugadores que no vayan muy rápido Repito Los juegos siempre se van a tener que disfrutar ¿De acuerdo? Aquí no tiene nada que ver el hecho de que seas mejor o peor Para que un juego sea mejor o peor Lo importante es que ese juego te guste Aunque juegues a 20 O si juegas a 110 dificultad Eso siempre tenerlo en cuenta chicos Que hay gente que jugará lo que le apetezca Hay gente que será mejor o peor Pero lo importante es que todos nos divirtamos Porque si el juego de FOMLA 1 no se vende Ya me da igual que solo lo juegue la gente de 100, 110 Que da exactamente igual Tiene que jugarlo todo tipo de públicos Y esto incorpora también a la gente que no lo sepa jugar Así que esto si es un apartado genial La conducción también como es mucho más fácil Mucho más intuitiva Y también con el modo casual Esto ha ayudado mucho a que los jugadores Se puedan adaptar mucho más rápido Y que se lo pasen muy bien Sin depender de nada de dificultad Y eso es muy importante En cuanto al tema también de detalles sutiles Que ha mejorado este juego Este FOMLA 1.020 con respecto a sus antecesores Pues son La IA Que yo creo que la IA Tiene apartados positivos y negativos Si que es cierto que Sigue teniendo la misma inconsistencia de siempre De ser muy rápidos en los circuitos De ser muy lentos en otros Pero si hay que decir Que la IA comete errores Es más humana Y eso se agradece Porque realmente se le ve a la IA sufrir Cuando hay una condición de lluvia Cuando está habiendo un ataque Una defensa Por fin vemos que es algo más natural Y no tan artificial Como era el caso de años anteriores Que puedes hacer lo que querías Pero que jamás se van a cometer un error Sigue siendo genial Atacando y defendiendo Así que la IA es la mejor En cuanto a tema de sensaciones Quizás no la más rápida Quizás no la que mejor defienda y ataque Pero es una IA muy completa Y a mi sinceramente me encanta La IA también ha cambiado un poquito Y también hay que decir Que el tema del apartado También del ¿Cómo podríamos decir? Del tiempo por vuelta El tema también de las diferencias El live timing en tiempo real Hay que decir que yo pensaba Que iba a tener muchísimos más errores Y no Hay que decir que sí Que hay algunas veces que se cuelga Pero al final de la vuelta Se va a actualizar Y con todas las Deltas bien hechas Y bien establecidas Y la presentación de carrera Creo que también es un punto Que ha mejorado un poquito Con respecto al 2021 También con esas poses de piloto Que sí que es verdad Que alguna no concuerda Pero bueno Es algo que añade un poquito más Las cosas como son Me gusta mucho Y tengo que decir Que no está nada Pero que nada mal Trabajada Y sobre todo también Con la voz en inglés Obviamente con la voz en español No tenemos los comentaristas oficiales Muchos diréis No, es que tú no quieres Que los vatos se invitan En el F1 Bueno Oye Yo he jugado a F1 2004 F1 2005 Y F1 2006 Donde hace todo tipo De comentarios los vatos Y no me pasa absolutamente nada Yo prefiero tener Al menos un comentarista real Y que comente Lo que tenga que comentar Del fin de semana Y a mí me encantaría Que por fin gode máster Se dé cuenta De que España Tiene un gran narrador A pesar de Muchos de los que opináis Que yo le odio No Tiene un gran narrador Que tiene sus ciertas Deficiencias Y sus ciertos problemas Pero es un gran narrador Y en los videojuegos Sería genial Tenerlo Ahí Junto A Pedro Y a Kukeré Y en el caso Que no se pudiera tener A los 3 Al menos a Lobato Eso yo lo agradecería mucho Pero bueno Igualmente a presentación de carrera Creo que ha mejorado Bastante con respecto Al F1 2019 Esa es mi sensación El modo de equipo Obviamente será El apartado más positivo Que tiene este juego Es un pedazo de modo De verdad Yo jamás pensaba Que me iba a gustar Tanto el modo de equipo Cuesta Porque realmente Eres un equipo nuevo Tienes que ir creciendo Poco a poco No te puedes meter Directamente en la lucha Por la zona alta En una segunda temporada Salvo que empieces a hacer Ahí los mejores contratos Tengas mucha suerte Y que también Hombremente seas un piloto Muy experimentado Y que la IA Este incluso un poquito Más abajo de tu nivel Pero para la gente Que acaba de comenzar Gente que tampoco Seamos tan buenas Como me incluyo yo Que seamos tan buenos jugando Es un desafío Y a mi me está gustando mucho Que realmente Salvo alguna carrera Dos o tres carreras No he conseguido puntuar Me ha costado Estar al ritmo De lo que hay En la zona baja Media clasificación Así que estoy realmente Muy contento Porque te cuesta El tema de la customización Si que es cierto Que se puede seguir mejorando Pero ha dado Otro pasito adelante No lo que tiene que ser En el futuro Tiene que mejorar mucho Y sobre todo Ponerse a nivel de Como es por ejemplo Gran Turismo Sport Que yo creo que realmente Es espectacular Ese modo de edición Que tienen Con licencias Y también con marcas reales Y no lo que tenemos En el modo Ni equipo Que es únicamente Patrocinadores ficticios Ojalá dentro de poco Se pueda hacer algo Relacionado Con lo que había En Grand Prix World Como ya visteis en el canal En anteriores meses Donde había Licencias De todos los patrocinadores De todas las marcas De todos los motores Y eso realmente Es lo que más Interesaría Pero bueno Esperemos que esto Sea el comienzo Y que este año No sea solamente El modo de equipo Y se acabó O sea es decir Que eso sea un año Este modo de equipo Yo espero que esto Continúe Ahora veremos también En lo negativo Porque el otro modo de juego Es negativo Yo lo voy adelantando Pero creo que Esta base Se puede consolidar Con una historia Bueno Tengo un vídeo Tengo un pensamiento De como podría ser El modo perfecto Sería un modo manager O un modo de victoria No se como lo llamaría Pero sería espectacular O sea lo tengo claro Yo uniría El modo de equipo Y el modo de victoria En uno Y haría algo genial Pero bueno Yo lo contaré En un posterior vídeo Si lo queréis Claro Porque si no lo queréis Pues oye No pasa nada El tema de los contratos El tema también De las renovaciones Sobre todo En el tema De los pilotos Me ha parecido Bastante interesante La idea Donde hay varios equipos Si están interesados En un piloto Que empiezan a pujar Y tiene que aceptar La mejor oferta Subirla Y también dependiendo De las condiciones El piloto aceptará Estar en una escuridilla O en otra Eso a mi Me ha gustado mucho Porque lo he tenido Que vivir recientemente Cuando he estado ahí Teniendo que renovar A sete cámara Así que mira Vamos a ver Y también El tema Reaccionado con El tema de los fichajes Que sí que es cierto Que no he visto aquí mucho Pero he visto por ejemplo A Foto A Nacho Que ha estado ahí Con Twitch A Dope Y también Pasando temporadas Los fichajes No están del todo mal En cuanto a tema De realismo Porque Ha habido pilotos Que se han retirado Pilotos que ahora mismo Están en el mercado libres Pero Realmente está Muy guapo Os lo tengo que decir O sea Ha habido cambios A ver De zona media-baja De clasificación Algún cambio A la zona alta Pero no ha sido Una auténtica locura Como fue por ejemplo Al principio Fue un año 2019 Que veías cambios Brutales A la segunda temporada Así que creo que De momento Ese aspecto está perfecto Y ojalá No lo toquen El tema de los fichajes Los patrocinadores Sí, es un punto positivo Por el hecho De tener patrocinadores ficticios Que De todo que cabe No quedan del todo mal En un coche ficticio Y tal Pero obviamente Queremos patrocinadores buenos Queremos patrocinadores Que realmente Te hagan decir Ostras Es que quiero que Esta marca aparezca Dentro de mi coche Dan el tema De los objetivos Que están bastante bien Bastante variados También el tema De los bonus Que es el modo El bonus Reaccionado también Con el bonus De los objetivos Está muy bien El tema también De los departamentos De la fábrica Del equipo Está también muy bien El desarrollo De coche Repito Que está muy bien Y que no puedes desarrollar A tope el monoplaza Porque los demás Desarrolla mejor que tú Ya que tiene una sede Mejor que el tuyo Y eso me parece Perfecto Y eso Y el desarrollo También del piloto Nuestro Que bueno A ver Que tampoco Es algo de otro mundo Pero mira También se agradece De que puedas mejorar También un poco Tus atributos Y que también Puedas mejorar Un poco Como ayudas al equipo A mejorar Y a crecer Así que mira Por mi perfecto Obviamente también El desarrollo De segundo piloto Con los eventos Y las actividades Que también están muy bien Para ir poco a poco Cogiendo moral De departamentos Si puntos de recursos Dinero Propia de reputación Está muy bien La verdad Está muy completo Los modos De los modos clásicos Ahí cuando hay Un segmento de exhibición Pues bueno Tampoco están mal Te dan un poquito De reputación Y dinero Así que bueno Al menos Mira No son tan Pasables Que al menos Puedo escoger Y tener un ratito Diferente Así que mira El modo mi equipo Creo que es El gran punto positivo De este FOMLeno 2020 En el modo multijugador Hay que decir Que hay un punto Bastante positivo Que el año pasado No estaba Y es que Ahora En el FOMLeno 2020 A ver Voy a decir esto De lo que he visto ¿De acuerdo? Porque Os tengo que decir la verdad Este mes Exactamente Porque estoy grabando A día 7 de agosto de 2020 Hay que tener en cuenta Que son 30 días Con respecto A la edición Sumaker No a la edición normal Que todavía serían Tres días más Sería el día 10 Cuando empezaría ya El mes real De la salida A tope De FOMLeno 2020 Pero bueno Que yo voy a hacerlo también Porque yo tuve el juego Un poquito antes El día 5 o 6 Así que bueno A ver Lo que quería decir En el modo multijugador En el modo multijugador En el FOMLeno 2020 Ahora puedes meterte Dentro de una quali Si empezando Es decir Que ya había empezado Tienes ahí ese margen De por ejemplo Si son 18 minutos O 15 minutos Pues mira Ya tienes ahí Un pequeño margen Para meterte ahí E intentar Hacer un tiempo Sin necesidad De estar esperando Y tal Que no sé si esto ocurre En clasificación o vuelta Supongo que no Porque sea un poco ridículo Pero al menos En clasificaciones cortas En clasificaciones completas Se puede meter Uno en la sesión Así que mira Perfecto Obviamente Si es clasificación corta Solo en la Q1 Para poder clasificar Y meterte a Q2 Aunque sí que es verdad Que esto ha cargado Diferentes errores Y bugs Que bueno Luego lo comentaremos En apartado negativo Pero bueno Mira Es un pequeño avance Así que mira Me alegro Y Otro punto positivo Que jamás pensaba Que le iba a decir Porque yo iba a hacer Un vídeo Del Paddock Pass Que es una función Que ha tenido un poquito De polémica también Pero Javi cogió Y lo hizo Y dije Ala Pues ya está Ya me he quedado sin idea Pero bueno He querido también Un poco esperar He querido también Un poco avanzar Dentro de este Paddock Pass Y la verdad Se ha dicho Me ha gustado mucho Se consiguen muy rápido Los niveles Porque hace desafíos Hay desafíos muy variados Desafíos diarios Semanales También de objetivos Que tienes que hacer En diferentes modos Como el modo de equipo Individual Multijugador Un poco de todo Así que está muy bien Muy variados Se puede cambiar Cada día Un desafío diario La verdad O sea Está muy bien Enfocado Y todos los niveles Lo bueno que tiene Es que tienen El mismo nivel De experiencia Debes conseguir 3500 puntos Para ir avanzando Al siguiente nivel Y se consigue Muy rápido Porque yo hago carreras Porque yo hago carreras A 25% Pero gente Que hace carreras A 50% Con el modo My Team Lo tiene Prácticamente Hecho ya Enteramente El Paddock Pass Así que es una Gran función Que te añade Bastantes cosas Bastante interesantes Es un apartado De customización Así que mira Tampoco vamos a coger Y vamos a ser muy críticos Con este modo Que yo realmente pensaba Que lo podían haber hecho Mucho peor Y podría haberlo hecho Mucho más Sentido de pago O sea de haber hecho Ahí un pequeño A ver No un pay to win Porque esto no es un pay to win Pero bueno Que si Podrían haberlo hecho Mucho peor En este apartado Y creo que lo han hecho Muy bien Es una función Que tenía sus partes Negativas Pero que esas partes Negativas No han sido tan negativas Y han florecido Las positivas Que es el hecho De que el juego Se mantenga vivo Y con bastante contenido Pero vamos a ver Si en las próximas temporadas Pues claro Estamos en la primera temporada Todavía Veremos el mes que viene Si en la segunda temporada Hay cosas Nuevas Que eso realmente Sea interesante Por cierto Recordar este punto Porque hay mucha gente Que todavía No se ha percatado Si compráis el juego De aquí A un mes O sea Tenéis todavía Un mes de margen Para compraros el juego Tenéis Al menos Una temporada Gratuita El podium pass De oro De acuerdo Sabéis que tenéis El de plata El normal El gratuito Y el pip Que es el de pago Pues bien El pip Lo podéis obtener Una temporada Gratis Comprando el juego Un mes después De este vídeo ¿Vale? De acuerdo Del día 7 de Sería el 7 de septiembre De 2020 El último día Que podríais ahí Compraros el pase Obviamente Os recomiendo Que si lo compráis A finales de agosto Reservaros Esos puntos Y hacerlos ya En el siguiente O sea Emplearlos ya Ya en la siguiente temporada Porque si no No os va a dar tiempo A nada Y bien chicos Ahora viene el apartado Que obviamente Más os va a interesar Más medio polémica Va a causar el vídeo Que es lo negativo De los puntos más negativos De este Fumlano 2020 Así que vamos a ello Un punto negativo Que creo que realmente Code Master Ha tenido prácticamente siempre No ha habido juego Que no haya habido polémica En este aspecto Ha sido en los rendimientos De los coches Si hay que decir Que esta temporada También tienen un poquito De excusa De margen Por todo lo que ha pasado En el mundo Y porque la temporada Empezó hace un mes Exactamente Pero hay que decir también Que podría haber habido Al menos una pequeña actualización Que aproximara un poco Los rendimientos A lo que es la vida real Porque tenemos todavía Ferrari como tercera fuerza Que creo que realmente Ferrari No está como tercera fuerza Puede ser tercera fuerza A la larga Puede ser Pero creo que realmente Ahora mismo Racing Point Y McLaren Ahí, ahí, ahí Estarían luchando Con Y bueno Y Renault Ojo con Renault también Ahí estarían Los rendimientos Bastante Igualados Entre esos coches Y creo que realmente Racing Point Ahora mismo es el tercer equipo A parrilla Bastante fácil En cuanto al tema De rendimientos Ya se ha demostrado Que en velocidad pura Son los terceros Sin ningún tipo de problemas También hay que tener en cuenta La zona baja Si que está Relativamente bien Yo lo que haría Sería dar un buff Importante al Williams Porque está bastante Fuera De la lucha Así que yo también Le metería Hay que tener en cuenta La evolución que ha tenido Williams Y que los rendimientos Son todavía Una versión adaptada A los de 2019 Así que yo Cogería Y bajaría El Ferrari Bastante Lo bajaría A nivel de la zona media Y subiría al Williams De no pasar A mejor A Alfa Romeo Que en realidad Estas últimas carreras Ha visto que Williams Ha sido mejor Que Alfa Romeo Pero creo Que Williams Al menos debería estar Junto A El equipo Haas Y el equipo Alfa Romeo Y estar en la lucha Y en la pelea Creo yo Veremos a ver Si esto a la larga Lo hacen Pero Hay que decir Que todavía Los rendimientos De los coches Bueno Sigue siendo Un gran talón Daquiles Que tiene que solucionar Con Antes Porque realmente Creo que Desvirtúa un poco Lo que es el juego Y la realidad Obviamente El tema De los bugs Y los errores Que ha habido Bastantes bugs Que se han encontrado Errores también En cuanto al tema De Sipticar Que por cierto Eso es otro tema Sipticar Virtual Sipticar Cuando aparecen Y cuando no aparecen Que aparecen Cuando no ocurre Prácticamente nada Y no aparecen Cuando hay Una auténtica masacre Cuando hay 4 o 5 coches En un accidente No existe Sipticar Pero en cambio Se no abandona Un coche Por problema de motor Se va a la otra punta Del circuito No hay problema Ninguno Y de repente Meten Sipticar Es un poco Random Aleatorio Y yo creo Que también Tendrán que corregir Porque también Porque también es otra cosa Y otra faceta Que también Además Se ha estado Un poquito Cojeando Que había un juego Que de repente No aparecía Todas las cargas En Sipticar Y de repente No te aparece Ni una carga Que también Este es un punto Muy raro Porque muchos Me decís Que hay un montón De Sipticar En muchas partidas Y otros Que todavía No habéis visto Sipticar Así que Ahí está un poco El tema Así que yo creo Que deberían De hacer una actualización Para equilibrar esto Y que realmente Cuando hay una situación De un accidente De 3, 4 coches O 2 Si está en una situación Muy comprometida A la vista También os tiene que haber Un Virtuos Sipticar Porque si no Entonces de Virtua Un poco el juego Así que Pues eso Y el tema De los bugs Pues bueno Sigues encontrando Esos pequeños bugs O sabéis No sé si lo sabéis En el modo Contra de Log Si empezáis a hacer Start Reiniciáis Start Reiniciáis Y tal De repente Empieza a haber un bug Donde el Delta Se vuelve loco Pero loco Y empieza a haber Tiempos Anormales O sea Y lo peor Es que no se hizo Solo en el 20 Es que en el 19 Y el 18 Ha habido Pruebas Experimentos Y también había Este bug Así que Esperemos que Próximamente lo corrijan Que esto no lo sabían Pero uno empezó A hacer unas pruebas Y de repente Se encontró Con la situación De que iba Como 5 o 10 segundos Más rápido De los mejores tiempos En contra de Log Donde están las bestias De Dany De Joglar Si, si, si De esas bestias Personas anténticas bestias Eh, vale Vamos allá Para mí Con el punto más negativo De este Fórmula 2020 El modo trayectoria Y me voy a decir Rubén A mí el modo trayectoria Me gusta más Que el modo mi equipo Porque estás con un equipo real Sí, pero Realmente El modo trayectoria Este año Hacía falta Hay alguna diferencia Que realmente Lo Diferencie Y nunca mejor dicho De ese modo mi equipo Lo único que La Fórmula 2 Los primeros 20 minutos Del juego Y se acabó Porque ya es Todo exactamente igual No hubiera sido mejor Haber puesto Un único modo Y haber podido elegir Entre hacer tu propio equipo O jugar con uno normal No sé Son cosas que yo Realmente pienso Y creo que realmente El modo trayectoria No tiene mucho sentido Que esté Que sí Que es otra opción Para que la gente Que no quiera jugar Con el coche inventado Pues bueno Coja ahí directamente Juega con un coche real Pero creo que realmente El modo trayectoria Perdió todo el sentido Siendo exactamente lo mismo O incluso peor Que el modo mi equipo Así que yo creo Que aquí debería De haber habido Un poco más de trabajo Haber hecho otra Storyline Con otros personajes O haber continuado Con Lucas Webber Y Devon Butler Pero creo que realmente Es un modo Completamente prescindible En el Fórmula 1 2020 No tiene nada Que realmente te llame A decir Vamos a Hacer esta serie Vamos a hacer Que Williams Llega a lo alto A la Fórmula 1 No No lo hay Y me da mucha pena Porque ya sabéis Que el modo trayectoria A mi me encanta Que llevo Dos años Y que el otro día En Twitch Hice una carrera En el modo trayectoria Y se acabó En Twitch Y nada No he vuelto Porque realmente Es que no me motiva No sé si vosotros Os pasará igual Pero a mi el modo trayectoria Este año Ni fu Ni fa Y encima si quitas Pues lo que Relativamente Era lo más interesante Que era esa rivalidad Entre Butler Y Weber Y tú Pues ya está No tengo nada más Que decir En el modo multijugador A pesar de ese punto positivo Que he comentado antes El tema de entrar En una sesión empezada Con una cual empezada También Obviamente Lo negativo Que sigue siendo Auténtica jungla Que la gente Sigue sin respetar nada Que ya solamente Licencia S Ahí empieza a haber carreras Un poquito más limpias Pero que en el modo multijugador Sin clasificación Sigue siendo Auténtica locura Una auténtica guarrada Tras otra Tras otra El tema de los bugs Conectividad Sanciones Madre mía Las sanciones De verdad Siempre lo mismo Cuando tú no haces nada De repente Le andas a uno Porque realmente Se ha chocado Contra el muro Y te dicen Que tienes que Voler a la posición Y un punto Muy negativo Que este año Está pasando Y no entiendo Por qué Porque si hay Dorsales hechos De cada coche Porque todavía No se ve en el multijugador Que todavía se están viendo Los dorsales reales Cuando juegas en el multijugador Porque yo otro día Estuve en una Social Race Estuve ahí un poco Comentando con Motor Y con Sebi Y veías que los coches Seguían teniendo Los dorsales De los pilotos reales Veías a Aznar Con el 3 de Ricciardo A Bueno Perdón A Nicolás Mateo Con el 7 de Raikkonen Y es algo raro O sea ¿Dónde están los dorsales? Porque el año pasado No pasó esto O sea El año pasado Ya estaban El 98 Lo podías poner Que en mi número Que me gusta a mí Lo podías coger Y poner ahí En cualquier coche En cualquier momento Luego también En el modo Contra de Lock Si se puede O sea Es algo que no entiendo Pero bueno Veremos a ver si esto Arreglan en un futuro parche Que supongo que será un poco La prioridad Porque el tema de circuitos Y tal Salvo que metan ahí Un poco el piano De Silverstone Quizás Que lo han metido hoy Un poquito más De piano No hay mucho más Que corregir En ese aspecto De circuitos Que sí Que los circuitos Es una cosa Que han mejorado También un poquito En Fumble 2020 Pero bueno Eso no entra dentro De lo que podríamos decir De este vídeo Porque es un poco La evolución Que ha tenido el juego Desde que ha salido Hasta el día de hoy Así que bueno Un punto neutro Va a terminar No, no, no Espera un momento Me falta una cosa El lo negativo El DLC de Michael Schumacher Y me vas a decir No Rubén Tiene algunos cascos Tiene algunos monos Tiene no sé qué Que no están mal Que no voy a deciros yo Que no Pero perdona O sea vamos a ver Que sí Que es muy bonito El Jordan También es muy bonito El Benetton y tal Pero, pero, pero Vamos a ver Pero vamos a ver Tiene algún tipo de sentido Correr con ese tipo de coches Salvo para hacer Una pachanga O para hacer Una vuelta Porque yo lo estuve probando El otro día Y realmente es que No me llamó la atención O sea es como Tener los coches Que tienes ahora mismo Que son coches icónicos Que son coches históricos Que es Michael Schumacher Que es su trayectoria Pero no sería mejor Hacer una temporada entera Como es Formula 2 Que a mí me interesa Mucho más la Formula 2 Que ojo Que veremos a ver Que también tienen que meter Que está pendiente La actualización De la temporada 2020 Con la llanta de 18 Pero No sería mejor Meter una temporada Ya que es el 70 aniversario No haber metido Temporada 2010 Que tiene la licencia La temporada 2012 Que fue espectacular Una temporada Que no se había visto Como 2008-2009 Que sería tremendo Tiene ese McLaren Ya de 2008 Mesa por todos los coches De 2008 Sería espectacular Tener ahí un Un modo Tener un juego Donde te permitan Jugar una temporada Hacer la trayectoria De una temporada Que te llame tanto la atención Y que realmente No se había visto De manera oficial Salvo con mods De Assetto Corsa R-Factor R-Factor 2 Hacer lo posible Creo que realmente Lo pueden hacer Y no os enfoquéis Solamente en un piloto Que es muy bonito también Porque Michael Sumaker 70 aniversario Y tal Es muy bonito El mensaje también De dar un poco de índole A esa lucha Que está haciendo El mismo Michael Pero que realmente creo Que ese modo clásico Si lo haces con Michael Y lo haces realmente Enfocándote con Michael Hacerlo de una temporada Que dominó Como 2004 2002 Hubiera estado muy bien La verdad Pero bueno Es lo que hay O haberte una rivalidad Como fue 2003 2006 Con Alonso 2003 con Raikkonen Pero bueno Siguen sin enfocarse Siguen sin realmente Hacer lo que el espectador Lo que la afición quiere Lo que tu consumidor quiere Y es un poco triste Y un poquito fuera de tiempo Y también un poco perdida Cosas como son Y aquí llegamos Al punto neutro Porque es que no sé Si haberlo puesto En positivo O en negativo Las actualizaciones Que ha hecho el juego Durante este periodo de tiempo Ha habido buenas actualizaciones Ha habido mal Actualizaciones Que no han sido Para nada No sé Relevantes Pero es que creo Que ha habido puntos positivos Como es el hecho también De ese Mercedes actualizado Que lo han metido Hace poquísimo Hace 5 o 6 días Pero vamos a ver Hay que tener en cuenta Una cosa Cuando salió el juego 4 o 5 días después De salir el juego Cuando salió una nueva versión De Lego RP Archiver El 7.2 Concretamente Veías ya En Race Department Un montón de skins Y sobre todo Actualizaciones de las skins Actualizaciones también De los cascos Actualizaciones de los Que sí Que sí Que es muy difícil Licenciar Que tienen que pedir Un montón de permisos Hay que pedir un montón De permisos a Mercedes A McLaren Que también lo tienen Que actualizar Claro Que sí Que lo compro Y también os comprendo Pero creo realmente Que si una persona Puede hacer Lo que hace Solamente cambiando la skin Porque no está cambiando El modelado Y en realidad El modelado del Mercedes Que han hecho De manera oficial Es exactamente el mismo Solamente cambiando La puedes hacer más rápido Y realmente No tienes que estar Esperando casi un mes Para una utilización De una skin Y en McLaren Igual Solamente hay que poner Un arcoiris Y creo que lo único Que hay que hacer Es corregirlo Del tema de Bueno Landon Norris Y Carlos Sainz Que este año No están puestos Sus arrobas Como estaba El año pasado En el halo Pero creo que realmente Podías haberlo hecho antes No sé Es mi punto de vista Y eso Que todavía faltan Utilizaciones Y claro No sé si va a haberlo puesto En negativo Y positivo O en positivo O en negativo Así que quiero ponerlo En este punto neutro Porque no sé qué pensar Así que chicos Yo espero Rubén Yo espero Que os haya gustado Mucho este vídeo Que opinéis En hacer en comentarios Por favor Muy importante Y os lo agradecería mucho Compartidlo por todas Las redes sociales Este vídeo Dadle un gran me gusta Y suscríbete al canal Para próximos vídeos De modo mi equipo Mods Próximamente traeré algo No sé qué Pero traeré algo A lo mejor algo casero Como hice al final Del 2019 Y nada chicos Pues muchas gracias Por el apoyo Porque ya tenemos 16.200 O sea no está mal Estamos a punto de llegar A 16.300 Ahora de repente YouTube está recomendando Mis vídeos de mods Que ya ahora Está subiendo más El de 2019 Que el de 2020 Pero bueno Es un poco extraño Pase ese YouTube Con su vida Y nada chicos Muchas gracias Y por cierto Esto lo voy a subir Antes del partido De Champions Bueno a ver Antes no Todavía muchas horas Pero sí que es verdad Que no voy a subir Este vídeo el día 7 Porque realmente Viendo un Manchester City Real Madrid Pues creo que va a haber Muchos seguidores Que van a ir a ver el partido Así que prefiero esperar un día más Que sí Rubén El sábado es que juega el Barça Pero bueno A ver Manchester City Real Madrid Llama más la atención Tengo que remontar el Madrid Que un Barcelona Nápoles Que el Barça de momento Está con ventaja Que a ver Que sé que hay muchos del Barça Sé que sois muchos del Madrid Pero Realmente creo que Llamaría más la atención Hacerlo el sábado Y así también con más tiempo Así tengo yo más tiempo Y os lo dejo Incluso un poquito antes De que empiece el partido Y nada chicos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!